Feliz viernes y bienvenidos a Telemundo 23, yo soy Manuela Báez. Esto se da gracias a una nueva colaboración entre las escuelas al sur del condado y un programa de educación vocacional conocido como CTE. Son tres distritos escolares los que están uniendo fuerzas para ofrecerles a estos alumnos de comunidades rurales nuevas oportunidades, incluyendo el Distrito Escolar de González, de Soledad y el Distrito Escolar Unificado del sur del condado de Monterrey, el cual incluye las preparatorias de Greenfield y King City. Nuestro reportero Jonathan Sarabia nos explica lo que esta colaboración significa para el futuro de nuestros estudiantes. Adelante, Jonathan. Manuela, unos 3,000 estudiantes que asisten a estas preparatorias se verán beneficiados y líderes aseguran que se trata de una colaboración histórica. Actualmente, estas escuelas cuentan con algunas clases de educación técnica, pero como parte de la nueva colaboración, los alumnos tendrán acceso a todos los programas que ofrece CTE. Estos incluyen clases de agricultura, hospitalidad, ciencias de salud y hasta tecnologías médicas. Y el programa también conectará a los estudiantes con industrias ofreciendo pasantías. Tomando estos cursos y estos programas, los estudiantes se van más preparados para poder ir al colegio y tienen un mejor entendimiento a lo que pueden estudiar en el colegio y qué carreras quieren continuar estudiando. De acuerdo con la coordinadora del programa en King City y Greenfield, más del 60% de los estudiantes que se graudaron y tomaron cursos sobre carreras técnicas el año anterior optaron por continuar su educación. Dichos alumnos también desarrollarán habilidades de liderazgo y reciben mejores calificaciones según organizadores. Manuela, me dicen que esta colaboración podría ser clave para poder ayudar con la recuperación de la economía local, ya que más alumnos estarán capacitados para entrar a la fuerza laboral. Regreso contigo, Manuela.